¿Verdad? Me acuerdo, fue en el Kurt. Me acuerdo como si fuese ayer. Los Airbag, que ya son míticos de por sí, están presentando su propia versión de un temón que viene de un álbum increíble. Están homenajeando a los muchachos de nada más y nada menos que La Renga. Están haciendo su propia versión de La Balada del Diablo y la Muerte, que creo era el cuarto track de ese álbum que los hizo conocidos en toda Latinoamérica, Los La Renga. Así es, voy para hablarnos más al respecto, para contarnos. Él que sabe, él que está hace años detrás de toda la buena música que llegaba Paraguay de la mano de los chicos, está con nosotros Guido Sardeggi. Él que es integrante de la banda, miembro de los hermanos también que siempre están ahí compartiendo. Guido, ¿cómo estás? Bienvenido al Ataque 105. Hola, Guido. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy lindo estar hablando con ustedes. Gracias por estar con nosotros, Cheguido. Voy a arrancar preguntándote. Capaz, no sé si te acordás, ya tantos conciertos, tantos escenarios que pisaron ustedes, pero ¿te acordás de tu pasada por Paraguay? Me acuerdo, me acuerdo. Te diría de la primera vez que fuimos, si no me equivoco, habrá sido, no sé, 2006. Por ahí, sí. Hace mucho tiempo, la primera vez. Pero sí, tengo lindos recuerdos, súper lindos. La verdad es que son muchos años y a cada lugar que vamos llevamos siempre amigos, recuerdos, momentos. Son muchos conciertos, pero cada uno tiene algo, ¿viste? O sea, y me acuerdo de la primera visita, me acuerdo más que de otras, es decir, pero la primera visita la acuerdo perfecto. Y si hacemos un cálculo, Guido, tenías 17 años cuando eso. Así es. O sea, pasó de verdad mucho tiempo desde que llegaste, desde chiquito que estás en esto. Contanos un poco acerca de la banda. ¿Qué? ¿Cómo? Usted. Nosotros también, claro, de alguna forma estamos revelando acá nuestra edad, pero sí, el fanatismo hacia la banda ya viene desde tiempos memorables y qué lindo que de alguna forma podamos revivir todo esto con este súper lanzamiento. Sí, mirá, es increíble. Yo a veces, a veces lo veo como ni me doy cuenta, ¿viste? O sea, uno está en el día a día todo el tiempo haciendo música, tocando, girando, y no te das cuenta y de repente pasa una vida, pasa muchísimas cosas, ¿viste? Y nada, ahora estamos, decidimos hacer este homenaje a una banda muy importante argentina, con uno de sus temas más icónicos. Sí. Así que hicimos como una reversión de su canción y nos gustó tanto como quedó, que estamos como, estamos muy contentos y estamos disfrutándola, digamos. Así que, como en antesala lo que sería un próximo álbum nuestro, que ya sería el séptimo, y bueno, y también nos quedamos con ganas de ir a Paraguay por la pandemia, que tuvimos, era el próximo concierto que íbamos a hacer, era el de Paraguay, íbamos a estar allá en el acción único, y bueno, y obviamente por las cuestiones obvias no pudimos ir, pero hacía muchísimo que no pegábamos una vueltita por ahí y estábamos muy ilusionados. Pero ya, volverán los conciertos, vamos a tener en mente positiva y ojalá vuelvan pronto y finalmente podamos concretar ese toque. Para ustedes como banda, para vos como músico, multistrumentista, ¿qué significan los La Renga? Mirá, La Renga es una banda, es una banda que en Argentina es muy, muy importante, es muy, muy de lo que serían las raíces del rock, y para nosotros son unos amigos también, tenemos la suerte de tener una amistad con ellos, y te diría que cuando nosotros empezábamos haciendo covers de otras bandas, este era un tema que era como que te diga, era un tema ganador, ¿viste? El tema de cuando había que salir a bancarla, hacíamos esta canción y todo el mundo como, wow, que sí, es un temazo. Y te digo que con los años poder hacer esto ahora, de grabar la vida a nuestro modo y demás, es muy lindo, ¿viste? Es como que tenía un, como profesionalmente, antes lo hacíamos cuando lo habíamos empezado, lo hacíamos como de manera amateur, y ahora poder hacerlo de manera profesional es como, es como un ciclo cumplido, lo veo como algo así, medio romántico, manera de llevar las cosas. Sentimental y emocionalmente, y obviamente profesionalmente, un gran paso en la carrera también de todos ustedes. Guido, ¿cómo les pegó la pandemia musicalmente hablando? Pararon totalmente, ya decías que tenían algunos toques pendientes, ¿cómo de a poquito se va reactivando? Ya en Argentina sabemos la situación también a nivel sanitario, pero contame un poco, ¿cómo les pegó a ustedes? ¿Decidieron de por ahí crear más música, prepararse para este nuevo disco que van a lanzar muy pronto? Coméntame. Mirá, estamos justo, te diría, en realidad la pandemia, otra cosa que también ya uno no se da cuenta y pasó, empezó su montón, pero nos había agarrado justo con la salida de un disco nuevo, y como que dijimos, bueno, dediquemos este tiempo para seguir creando, seguir componiendo, seguir mezclando, y nos gustó, la verdad que nos gustó la idea de seguir ampliando el disco, y fue un disco muy extenso que estamos preparando, tiene muchas canciones, es como un disco a la vieja usanza, un disco doble, capaz de los años 90, que eran como un disco de mucho contenido, entonces nos agarró en ese aspecto y estamos cómodos en el sentido de que para nosotros el estudio y la creatividad, eso es un lugar que nos gusta, no es que nos incomoda, pero bueno, extrañamos un montón tocar con nuestra gente, verlos a ellos también, disfrutar del concierto a pleno, hicimos un par de shows con el protocolo y todo, que estuvieron buenísimos, la verdad, estuvieron increíbles, pero se extraña capaz el... El público, el podo. El podo, exactamente, que nuestro show era como muy importante, y era como una parte muy característica. Guido. Dime. Guido, ¿cuándo vamos a tener novedades sobre este álbum, capaz al primer single promocional? ¿Nos podés adelantar alguito o todavía no sabemos al respecto? Mirá, si Dios quiere, para noviembre, quizás septiembre, ya podemos estar con el disco en la calle, esperemos, nunca se sabe en este mundo incierto, pero si fuese por nosotros, estamos con muchas ganas ya de sacar todo esto que estuvimos haciendo y ponerlo ahí para la gente, para lo que pueda escuchar, disfrutar, así que te diría que por noviembre, septiembre. Qué lindo. Vamos a quedar expectantes. Claro que sí, vamos a estar ansiosos. Seguro que a través de las redes sociales están, bueno, publicando todo. Qué lindo también que siempre comparten lo que la gente va subiendo y los fanáticos que siempre están nombrando y mencionando a la banda en las historias y bueno, siempre ustedes ahí del otro lado pendientes también del público. Guido, te agradecemos muchísimo por el tiempo, por la música, todos estos años, esperamos tenerlos próximamente y vamos a salir con la canción, así que dejo que la presentes vos a su propia versión de La Balada del Diablo y la Muerte. Bueno amigos, les agradezco mucho a ustedes y esperemos vernos pronto. Y acá les dejamos La Balada del Diablo y la Muerte, una canción hermosa de una banda argentina, se llama La Renda, interpretada por Erba, con muchísimo cariño. La Balada del Diablo y la Muerte.